de la entrega de los premios Oscar en donde sabemos pues Yalitza Paricio está nominada para mejor actriz, esta mujer que ha sido pues revelación en la actuación y ha puesto sobre la mesa además temas fundamentales en nuestro país como la desigualdad. ¿Dónde vive, dónde nació y creció Yalitza Paricio? Se lo vamos a presentar. Tres pequeños cuartos de tabicones con techos de lámina rodeados de cercas de madera y carrizo forman la casa donde Yalitza Paricio, la primera mujer indígena nominada al Oscar, vive con sus padres y tres hermanos. Yalitza pues creció con su mamá y yo veía que era una niña pues feliz, o sea nunca la vi que estuviera quejándose o que estuviera, que tuviera alguna carencia en el sentido de que yo veía que la mamá trabajaba muchísimo. Es una de las más de 5.500 viviendas indígenas de Tlaxiaco, Oaxaca, pueblo de usos y costumbres donde aún hay trueques e incluso se puede comprar una esposa a cambio de ganado, dinero o cervezas. El 18.3% de la población tiene rezago educativo y más del 21% no cuenta con agua entubada. Tlaxiaco, pueblo mixteco, fue escenario de las guerras de independencia y por sus construcciones tipo europeo levantadas durante el porfiriato, se le conoce como el París Chiquito. Irónicamente aquí no hay cines a 300 kilómetros a la redonda y para proyectar Roma se instaló una carpa rodante. En este pueblo hace casi 40 años hubo una pista donde presuntamente aterrizaban avionetas del narco. Fue cerrada luego de que una se estrelló. Está cerca de la casa de Yalitza, maestra de vocación y quien el próximo 24 de febrero competirá por un Oscar como mejor actriz. No sabía qué decisión iba a tomar Alfonso Cuarón, de todo el grupo de mujeres que se habían presentado a hacer casting, pero que para ella la más talentosa de todos era Yalitza Aparejo Martínez. Con imágenes de Alejandro Flores y con información de Eduardo Gutiérrez Segura, Milenio Noticias.